Como dice el sargento Sono, voy a brindar esta copa con John que de buen trapiche y lo tomo en homenaje de mi equipo Juan Auriche. ¡Arriba el ciclón! Es el 100% ciclón, la pasión del deporte lamballecano. Esta marinera va por el Juan Auriche. Esta marinera va por el Juan Auriche. Cuando juegan mis paisanos, me siento feliz. Once corazones ponen emoción. Once corazones ponen emoción. Cuando juegan como leones, arriba el ciclón. Cuando juegan como leones, arriba el ciclón. En la hacienda va tan grande y nació este equipo famoso. Al arroyo del chino que aniden árbol rondoso. Cuando juegan mis paisanos, arriba el ciclón. Cuando juegan mis paisanos, arriba el ciclón. Vierte en perreña fe. Vierte en mayasco. Vierte en la caja.